Son las 4 Erick Lee Juan Carlos Cruz Luis Madera Ruli J.R. Martínez A ver, pero espérate No voy a cortar Y ahora lee los míos que no han venido ¿Dónde están? Que no han llegado, son las 4 de la tarde Agarra el papelito Voy a pasar lista también de los ganadores de Twitter Elaine Miranda Ordaz Julio Israel Miguel Gaches, Sepúlveda Rodrigo Mora Zamora ¿No han llegado todos esos? Los que tienen círculo ya llegan Cuenzar, Auber, Miranda David Antonio Salsero Ríos Ya